En mi crónica de esta semana, abordo el tema de la obra pública consolidada gestionada por particulares en la 4D. ¿Existe la consolidación en los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma? Si ustedes revisan la ley y su reglamento pudieran concluir que no, pero en realidad sí existe esta consolidación y esta especialmente es atractiva, analizable, cuando se trata de eliminar procedimientos para que los particulares puedan participar en la construcción de infraestructura o mantenimiento de la misma. Pudiéramos decir que hay una consolidación atípica de contratos de obra pública en los proyectos integrales, proyectos llave en mano, obras asociadas a infraestructura o las asociaciones público-privadas. ¿Por qué? Porque donde hay varios procedimientos gestionados por la autoridad, estos se fusionan para que lo lleve a cabo un particular. Esto es especialmente evidente en las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura o PAPIS o en las asociaciones público-privadas o incluso en las concesiones de obra pública. Pero también se da un tipo de consolidación cuando se hacen proyectos integrales o llave en mano, que significa que no va a haber un procedimiento para hacer el proyecto y otro procedimiento para la construcción. Entonces, uno solo de adjudicación por la estación pública en los proyectos integrales y no dos como general o tradicionalmente se lleva a cabo. Entonces, lo que podemos concluir es que en la 4T siguen existiendo las diversas estrategias neoliberales para poder generar infraestructura. Simplemente véase el Tren Maya o la misma refinería de Dos Bocas. Para profundizar sobre el tema, los invito a leer mi artículo de esta semana. Soy Carlos Matute.